Ah, ok, muy interesante ¿Qué te importa? Qué envidia, cabrón Teciでもある Nefi ni対し, mao a mizucara mazut no teほどきをしている ただ,どういうわけか mao a Nefi o hizo no oi ni no seru no da ¿Sospechoso, no les parece? ¡Lo arruinaste en todo! ¡Maldito sean! No quisiera arruinar la sorpresa No quisiera arruinar la sorpresa